De manera amistosa y con disposición. Así ha calificado el Endacari el desarrollo de la ronda de contactos que ha mantenido esta mañana con los tres diputados generales. El Endacari les ha presentado una propuesta basada en cuatro ámbitos de trabajo. El compromiso por el empleo, el desarrollo conjunto de políticas sociales, la eliminación de duplicidades en las instituciones vascas y la definición de una fiscalidad equitativa. En unas conversaciones que han discurrido de manera amistosa y positiva y una disposición que debo resaltar y valorar ante ustedes. La necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en definir un modelo de país solidario, sostenible y competitivo que nos sitúe en disposición de enfrentarnos con garantías de éxito a los retos que todos estos cambios están provocando. Pachi López ha destacado la importancia de llegar a acuerdos y la responsabilidad del gobierno vasco para coordinar y armonizar las políticas y los servicios en Euskadi. Sobre todo ahora con la actual diversidad política que existe en las instituciones vascas. Es una propuesta abierta al debate y estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos.